En el término municipal de Duruelo de la Sierra, en la comarca de Pinares, podemos encontrar muchos parajes naturales de una belleza espectacular. Uno de estos parajes es la Cascada de Cueva Serena. En esta cueva, baja un manantial que varía su caudal, según la época del año en la que nos encontremos. En verano, debido al deshielo, el manantial se convierte en una cascada que rompe al chocarse con las paredes de la cueva. En invierno, por las bajas temperaturas, veremos que el manantial reduce su caudal e incluso se formarán algunas estalactitas de hielo. Gracias. 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 Gracias.